hola amigos del canal de aguacate haz dar las gracias a la gente que se suscribe a la gente que aprieta el botón de la campanita como siempre y nada vamos con un vídeo a también decir que he creado un whatsapp que se encuentra en la descripción un whatsapp para consultas no es gratuito pero por un precio económico para consultas si yo puedo resolver algunas dudas pues o no o nombres de productos o alguna cosa así que yo utilice pues por un precio económico podemos resolver esas dudas y nada que está el número ahí de whatsapp en la descripción y en la y en un comentario fijado vamos con el vídeo y vamos a hablar vamos a seguir hablando de del tipo de compatibilidades de mezcla y tal porque son preguntas que se hace la gente entonces vamos intentar las ir resolviendo no porque es lo que lo que lo que hay que hacer intentar resolver dudas y aportar valor y una de las preguntas también que se hace la gente si se puede mezclar el cobre con con insectos con con perdón con abono foliar entonces vamos a intentar responderla y para eso pues como siempre digo hay que mirarlo lo lo las recomendaciones del fabricante por ejemplo yo que suelo utilizar tenemos dos formas son las dos formas que yo recomiendo de utilizar el cobre sabemos que el cobre es bastante importante pero tenemos que tener cuidado del cobre yo por ejemplo lo estaba utilizando dos veces al año y ahora como me ha salido un poco alto el el cobre en mi en mi en mi análisis solo lo voy a utilizar una vez una vez al año que es cuando justo después de la floración cuando ya están los aguacates pequeños pero ya no quedan flores es el mejor momento para aplicar el cobre y entonces decir eso que el cobre para que no es un producto muy bueno pero crea toxicidad en la planta si lo aplicamos varias veces al año entonces yo recomiendo una o dos aplicaciones de cobre al año nada más porque si no pues la planta va a tener un exceso de cobre entonces es el único problema que tenemos por ejemplo con el azufre no tenemos ese problema no tenemos un problema de de detox de crearle una toxicidad a la planta podemos azufrar muchas veces que nos viene bien ya hemos hablado de esto para la araña y todo eso sobre todo eso para los ácaros es muy efectivo el azufre mojable pero estamos hablando del cobre el cobre más que yo el cobre para esto es el oxicloruro de cobre o lo que yo suelo utilizar que también es otro producto que es lo mismo es es cobre también yo creo que es oxicloruro también pero pone cobre es cobre con cal el caldo bordelés cobre con cal que tenemos el caldo bordelés que es cobre con cal y el oxicloruro de cobre que viene a ser lo mismo al final va a ser oxicloruro de cobre con cal porque son los productos para eso para para fumigar vía foliar y para para acabar con todos estos problemas de hongo entonces a lo que vamos por ejemplo en la aplicación del caldo bordelés lo que pasa que lleva un producto añadido que es la cal pero la compatibilidad te lo dice dice es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común cuando te viene tenemos que ir a la parte de compatibilidad entonces pone es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común entonces ya sabemos que el caldo bordelés no sirve podemos aplicar cuando podemos aplicarlo con con eso con insecticidas con con abono foliar y tal mi recomendación yo mi recomendación aunque diga que es compatible es un producto que hay que tener un poco de cuidado con el cobre yo normalmente lo aplico solo el cobre a mí me gusta aplicarlo solo porque un producto un poco fuerte entonces podemos aplicarlo si la o sea en los viñedos y esto que también crea mucho hongo y tal lo suelen aplicar y le ponen insecticidas y todo eso pero hoy estamos hablando de abono foliar entonces tenemos que tener un mínimo cuidado por ejemplo el oxicloruro de cobre dice es compatible con la mayoría de los pesticidas comunes no mezclar ve ya que ya te está poniendo que no mezcles con con algunas con algunas cosas dice no mezclar con dimetoato ni otros productos alcalinos y dimetoato sinceramente no sé lo que es yo conozco la tierra de diatomeas no sé si será algún derivado o o algo de eso pero eso yo mi recomendación yo sé que es más trabajo y tal yo normalmente el cobre cuando hago la aplicación de cobre no lo suelo mezclar con nada porque yo ya sé que es un producto un poco un poco raro y eso que yo utilizo el caldo bordelés que aquí me dice es compatible con la mayoría insecticidas y fungicidas de uso común estuve buscando en foro y también dice que había que tener cuidado con la aplicación de cobre con aminoácido pero principalmente creo que que esto es debido a que a no a la incompatibilidad creo es una opinión esto tendría que verlo pero creo que es porque aquí dice que no que no habría problema por lo menos con el caldo bordelés después con el oxicloruro de cobre vuelvo y repito si es compatible con la mayoría de pesticidas o sea con otro fungicida se podría aplicar en principio pero no mezclar con dimetoato ni con productos alcalinos y cuando dice productos alcalinos te quedas un poco así que no te especifica bien qué productos no pero pero eso señores tener un poquito de cuidado con con el cobre y y nada en principio si podemos aplicar un poquito de abono foliar a lo que estaba diciendo el problema de aplicar aminoácidos es que los aminoácidos hacen que potencian la absorción por ejemplo si tú coges un abono un abono foliar está aplicado o cualquiera o micro unos micro elementos que se suelen dar mucho foliar recomiendo hacerlo o un boro sin por ejemplo ahora que viene la época de floración podemos hacer aplicaciones foliares tanto por la tierra como foliares también viene bastante bien hacerlo foliar y encima el boro no es muy no es muy móvil que a veces le cuesta un poco absorberlo por la raíz pero hay que aplicar por raíz también bien es recomendable hacer un boro sin vía foliar por ejemplo si tú añades un poco de aminoácido lo que haces es que potencia el poder de absorción por la hoja con los con los aminoácidos entonces yo pienso que a este señor que él vi que lo ponía en un foro que no se deberían de mezclar con con aminoácidos o que le había dado algún problema yo creo que el problema no era tanto la incompatibilidad sino un problema de de exceso de cobre porque claro como 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 dije al principio el cobre solo se puede aplicar una o dos veces al año porque si no te crea una toxicidad si tú encima de de que es así le aplicas aminoácidos pues la planta va a absorberlo más todavía entonces hay que tener un poco de cuidado con la aplicación de cobre y aminoácido no es recomendable aplicar aminoácidos vamos a dejarlo claro no lo recomiendo porque si no puede crearle una toxicidad a la planta por exceso de cobre y nosotros no aplicamos el cobre tanto para que también es un elemento que le hace falta a la planta tiene que estar en los niveles adecuados de cobre al final es otro otro elemento más pero saber eso que si aplicamos mucho o sea más de dos veces al año seguramente te va a dar alto el cobre si haces una analítica en hoja entonces eso y se aplica cobre con aminoácidos vas a potenciar mucho el poder de absorción por la hoja y te va a dar toxicidad en cobre entonces nada no me enrollo más espero que les haya gustado el vídeo y un saludo vamos a ver